Estamos de regreso para dar cuenta de cómo encapuchados quemaron dos micros en Estación Central. Patricio Angulo tiene esa información en directo. Pato, buenas noches. Hola, Maca. Buenas noches. Todo esto en medio de incidentes. Se desconoce el motivo por el que estos sujetos, aparentemente encapuchados, comenzaron a protagonizar estos desórdenes en Avenida 5 de Abril, en la comuna de Estación Central, donde habrían robado primero una micro del transporte público metropolitano. Se desconoce la razón. Llega Carabineros a ese lugar y ya posteriormente comienzan a producirse desmanes, incidentes en Avenida 5 de Abril con Santa Corina. Es en ese lugar donde se ha registrado ya la quema de dos buses del Transantiago. Hay uno de ellos, una vez que ya había sido controlada su quema, se encontraba personal ya de Carabineros en las inmediaciones y posteriormente se repliega personal policial, se escuchan inclusive disparos. En ese momento Carabineros se retira y posteriormente hay un grupo de sujetos que comienza a incendiar una segunda máquina y ahí están las imágenes que compartimos con ustedes de lo que ha ocurrido hace algunos momentos. Nos quedamos a la espera entonces de lo que puedan informarnos Carabineros, el balance y también si es que hay o no personas detenidas producto de esta situación. Bien, muchas gracias Patricio. Que estés bien, que tengas buenas noches. Gracias.